Bien, pues los acomodos en Acción Nacional y en el mismo PRI han provocado finalmente una modificación, o se está gestando ya una modificación completa al Congreso local. Incluso desde el Secretario General, que sabía usted, le informamos aquí, el fin de semana se registró junto con Héctor López Santillana en esta fórmula, en la sindicatura, junto con Leticia Villegas, que es actual diputada local también de Acción Nacional. Y pues bueno, todos estos acomodos van a impactar en este cierre de legislatura. Para platicar de estos asuntos y un poco más a fondo está en la línea telefónica mi compañera Carmen Pizano. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Bueno, pues sí, comentarte que se vienen cambios en los próximos meses. Todavía faltan como el 29 de abril, inician las campañas para las alcaldías, para los ayuntamientos, el 30 de marzo para la gubernatura. Pero bueno, empezarán a darse cambios y licencias a partir del día 29 de abril para quienes van para ayuntamientos. Comentarte que es el caso, todavía el PAN tiene procesos abiertos, el PRI igual, pero por ejemplo, si te puedo comentar que de entrada quienes se estarían retirando son la PRIista Guadalupe Velázquez Díaz, que va por la alcaldía de Purísima del Rincón, y el también PRIista Lorenzo Chávez Salazar, que va por la alcaldía de Yuridia. Te comento que ya es un hecho porque son registros únicos que se tienen. Y también otra PRIista que ya se estará despidiendo a partir de marzo es la diputada Arcelia González González, que su caso es muy particular, Javier, porque su suplente es Loreto Jacobo. Loreto Jacobo es la precandidata del Partido Verde Ecologista de México a la alcaldía de Irapuat. Entonces, se va Arcelia González, pero no podría llegar Loreto Jacobo. Entonces, ahí es un caso muy particular porque estaría una curul vacía. Arcelia se va a campaña, Loreto también se va a campaña, entonces ese espacio podría quedar sin ocuparse a partir del mes de marzo aproximadamente. Y es un caso también muy particular el que vive el PRI actualmente, porque eran ocho diputados que integraban la bancada. Pero de los ocho que quedaban, bueno, pues ya hoy hace oficial su renuncia al PRI, Irma Leticia González Sánchez, que bueno, aquí me desvió poquito Javier para comentarte que ella reclama al Partido Revolucionario Institucional que la mandaron a registrar. Mencionó en retiradas ocasiones el día de hoy en una rueda de prensa que la mandaron a registrarse, no señala quién la mandó a registrarse y que terminó nada más exhibiéndose, porque no procedió su registro para la candidatura a la Diputación Federal por el Distrito 15. La maltrataron, como quien dice. ¿Perdón? La maltrataron. Pues ella habla de una violencia política que vivió en el PRI, asegura que son más las mujeres que están en la misma situación, pero que no se atreven a denunciar. No quiso criticar directamente ni al dirigente estatal, Santiago García López, ni al precandidato Gerardo Sánchez García, que bueno, era de su grupo cercano. Pero regresando al tema de cómo quedará conformada la legislatura, pues de los ocho diputados que tenía el PRI, se queda menos uno, que ya serían siete, con Irma Leticia González Sánchez, pero pues también tendrá otra baja, que es la de Arcelia González, y ya le quedarían seis diputados al PRI, y no es un asunto menor, Javier, porque está en puerta un proceso de verdad importante, que es el de la designación del fiscal general. Así es. Entonces, el PRI se va a enfrentar a un proceso como la Fiscalía General, con seis legisladores, porque, pues, bueno, y eso, hablando de Lupita Velásquez y de Lorenzo Chávez, son suplentes, ¿no?, porque ya tampoco van a estar presentes, pero al menos no queda el lugar vacío. Híjole. ¿Perdón? Sí, 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 ¿no?, ¿te escucho? Ah, este es el panorama que se vive en el PRI, en el PAN. Bueno, pues, comentarte que son, este, van por la elección consecutiva y que también se tendrán que separar del cargo, porque así lo establece la ley, Juan Carlos Muñoz Márquez, Lidia García Muñoz Ledo, y había un tercero, pero déjame recordarlo, Javier, pero bueno, de entrada sería Lidia García, Juan Carlos Muñoz Márquez, quienes van por la elección consecutiva, también se estarían separando del cargo, pero va a ser un cierre de legislatura de suplentes, porque en el PAN otros más van por las alcaldías, está el caso de Guanajuato Capital con Alejandro Navarro Saldaña, está el caso de la diputada Sagrario Villegas Grimaldo, que aunque tiene a seis competidores más registrados por la alcaldía de San Luis de la Paz, pues bueno, pinta para que es la favorita del comité directivo estatal y quedarse con la candidatura a la alcaldía. Bueno, está el caso de Sagrario, está el caso de Estela Chávez Carrillo, ¿El coordinador? El coordinador, bueno, sí, empezando por el coordinador, que se va para una diputación federal. ¿El doctor Jaime? Sí. El doctor Jaime Ramírez Barba, Estela Chávez Carrillo, que también va por una alcaldía, Verónica Orozco, la diputada que la conocemos más por sus viajes que por resultados legislativos, y ella también va por la alcaldía de Jalán del Progreso, Araceli Medina Sánchez, que va por Comunfo, si mal no recuerdo, y bueno, de entrada estos son como, las conformaciones, pero sí veremos a varios suplentes y al menos una curul vacía. Correcto. Y cada uno de los, digo, cada una de las bancadas tiene ya, digamos, ejemplos claros, diría yo, de cómo se está designando, cómo se está amagando incluso, cómo se está operando, porque lo de Irma, creo que todavía hay varias especulaciones sobre si esto fue preparado o no, incluso hasta por la cúpula del PRI, pero bueno, la realidad es que, hay dos casos de mujeres diputadas, uno tenemos, por un lado, el que mencionabas de Irma Leticia, y el otro es el de Livia Deniz, vamos a, si te parece, vamos a abordar rapidísimo, aunque sea uno un poco de los dos, porque los dos tienen características, ya nos comentabas el de Irma Leticia, si te parece, con ese. Irma Leticia González aparece el fin de semana en un evento de Andrés Manuel López Obrador y de pronto emerge como la aspirante número uno a la alcaldía por Irapuato, precisamente con los colores de morena. Pues prácticamente el PRI pierde, pues una diputada, ¿no? Que además, digo, pediría licencia, vaya, llegaría con un aspirante, pero es de llamar atención lo que ella está denunciando, porque habla finalmente de los usos y costumbres que se tienen en los partidos, y en concreto en este proceso electoral. Así es, así es, Javier, y también en el otro caso que tampoco es menor y que aunque más conservador es el de Lidia García Muñoz Ledo, ¿no? Ella también desde hace meses ella ya había manifestado su intención de ir por la elección consecutiva, mantenerse en el cargo como diputada local y dar continuidad a los trabajos que se han venido desarrollando y, bueno, el fin de semana también tuvo que estar sentada en mesas de negociación con varios actores del Partido de Acción Nacional, varios liderazgos, Humberto Andrade, que es su dirigente estatal, también con el propio precandidato a la gubernatura, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, para poder amarrar esta posibilidad de la elección consecutiva, porque no se le cuestionó en ningún momento ni la capacidad, ni los resultados legislativos, ni el posicionamiento que tiene frente al electorado, sino que el tema de Lidia o evitar que Lidia llegara a esta candidatura tenía un tema más partidista por pertenecer al grupo de... Fernando Torres Graciano. Fernando Torres Graciano, sí, sí. Fernando Torres Graciano, quien en su momento, bueno, aspiró a la candidatura del PAN, a la gubernatura. Finalmente, en entrevista, ayer tuvimos la oportunidad de platicar con ella y reconoció que dentro del PAN hubo estas resistencias para que ella se pudiera registrar. Finalmente llegaron a las negociaciones para que también dieran cabida a panistas afines al grupo de Fernando Torres Graciano. Pero además, Lidia critica, y yo creo que es la primera voz dentro del PAN que lo hace, critica este proceso que ha llevado a Acción Nacional, porque si bien las designaciones no son como una garantía de un proceso democrático dentro de un partido político, de manera muy particular, cómo se están haciendo las designaciones en el PAN en esta elección, pues bueno, resulta alarmante incluso para sus militantes, porque yo vengo de un proceso de designación en el 2015, pero para nada se compara con lo que estamos viviendo en este 2018. ¿Te parece? Vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Divya, Denise. Yo no diría que se me limitó. Yo lo que puedo decir es que de alguna manera sí hubo mesas en las que se estuvo llegando a consensos y a lo mejor en los primeros momentos pues había ciertas resistencias. Yo creo que hay gente valiosa en ambos equipos y bueno, había que buscar quiénes eran los mejores perfiles. Entonces, bueno, en los primeros momentos a lo mejor desde un inicio estuvo mi nombre en la mesa, pero bueno, había que llegar a los acuerdos, a los consensos, abrir espacios también a quienes hoy, como el senador Fernando Torres con toda generosidad decide dejar la contienda y yo creo que había que abrir estos espacios. Yo no me sentí en ningún momento limitada ni me sentí excluida del proceso. Siempre estuve ahí, siempre fui tomada en cuenta por mi dirigencia y bueno, esperé hasta el último momento, fui institucional, ustedes saben, no me había registrado hasta el día sábado que se me comenta pues que es viable que me registre por este distrito para buscar la reelección. Así lo hice y el día de ayer estuve presentándome en el Estado. Sin lugar a dudas te puedo decir que este no es el método ideal para seleccionar candidatos. Hoy jugamos bajo estas reglas, hoy yo participé bajo estas reglas porque fueron las que estableció mi partido, pero sin lugar a dudas creo que hoy los partidos políticos son entidades de interés público que deben fortalecer y así está, incluso constitucionalmente deben fortalecer la vida democrática del Estado y del país y me parece que lo que más fortalece la vida democrática pues es la participación de sus militantes y yo haría votos porque en los siguientes procesos electorales el PAN regresará a sus orígenes que es el debate, que es las asambleas, la participación de la militancia para elegir a sus candidatos. Creo que eso sale o termina con candidatos mucho más legitimados y que pueden aportar mucho más. Pero bueno, hoy día así son las reglas y hoy jugamos bajo estas reglas. Jugamos bajo estas reglas, Carmen, es lo que decía Lidia, Denise, porque el asunto no está cuestionando la designación en sí, es un método que está en los estatutos del PAN, lo que está criticando es la instalación de una mesa de liderazgos que está definiendo y en este caso concreto nosotros logramos conocer, logramos saber, como mencionabas, que sí se le resistió un poco la designación pero sobre todo lo que estaban solicitando, es decir, tú puedes registrarte, vas tú como diputada pero necesitamos que algunos actores se bajen y entre lo que nosotros pudimos saber es que un poco la condición era que Ricardo Sheffield declinara en su aspiración a la alcaldía de León y evidentemente pues esto causó revuelo en su momento pero vamos, habla más o menos de en qué nivel está la temperatura dentro de este proceso de negociación que lo estamos viendo digo al inicio de esta emisión vimos la cantidad de registros que hay todavía imagínate esto no se vivió hace tres años cuando efectivamente hubo más designaciones pero con otro tratamiento y en esta ocasión pues sí se está desbordando esta parte así es, así es Javier pero bueno así es como están ahorita el ambiente y el ánimo dentro de los partidos políticos tenemos ya las palabras de Irma Leticia si te parece ya con esto terminamos vamos a escuchar Irma Leticia el video que tuvo bien mandar Carmen Pizano para nosotros es un poco de lo que dijo en la rueda de prensa de esta violencia que recibió violencia política vamos a escucharla ¿a qué malos tratos recibió por parte del PRI? me refiero a que se vulneraron derechos políticos y violencia hacia mi persona y esta ser hacia mi persona es también yo represento a muchas mujeres y sé que a muchas mujeres también se desbordaron simplemente que hay muchas que lamentablemente se callan pero yo no puedo callarme yo no puedo seguir permitiendo ese tipo de legalidades ¿pero malos tratos de quién exactamente en el comité estatal o por parte del equipo del precandidato a la gubernamental o de quién? no tuve comunicación yo para empezar no hubo comunicación ¿y cómo califica la actuación de Santiago García Fleto en la delegacia estatal del PRI? de manera personal no quiero hablar de alguno de ellos estoy hablando de un proceso que fue liciado y no estoy dispuesta a seguir continuando en ese tipo de procesos ¿pero por qué? ¿cómo se le violaron sus derechos políticos? ¿con qué? ¿qué le hicieron? ¿cuál fue el hecho concreto que le violó sus derechos políticos? les diría uno de ellos que fue con el que inició que independientemente de los que hayan sido anteriormente se me había mandado a registrar a un proceso cuando sabían perfectamente que un documento no iba a tener y que no iba a ser procedente en el registro ¿pero quién la mandó registrar? que se me exhibe yo pregunté si me podía registrar y me dijeron que fuera a registrarme entonces yo no lo hice por habitarme y porque no conozca la comunicatoria diputada pero no al contrario si lo hubieran limitado a no registrarse ¿eso sería vulnerar sus derechos y no que le permitan el registro pero que no le den la candidatura? no vulneraron los derechos en el momento que me invitan a que me registre que me permiten que me registre y que no me entreguen un documento que dependía únicamente del partido ¿quién quien la invitó a registrarse? yo pregunté si me podría registrar pero ¿a quién se lo preguntó? anteriormente yo había platicado con el presidente del partido y ya le había pedido que nos encuestara que nos encuestara para saber de acuerdo a esa encuesta donde podríamos representar cada una que nos da cada una o uno de los cuales queríamos participar en un proceso usted habla de que también se va y no se va porque no le hayan dado una candidatura sin embargo está aceptando una propuesta que hace Morena Encuentro Social y el Partido del Trabajo Irma Leticia ¿quiere seguir en cargos públicos? yo aquí dije muy claro que quiero seguir sirviendo y no fue cuestión de cargos puesto que al final también se me invitó para que siguiera yo participando en otro proceso en otro cargo y fue cuando no lo acerté y pues eso terminó muchísimas gracias ¿Va a ser candidato de Morena la alcaldía de Iracuato o no? Esto lo diré después ahorita estamos en tiempo de edad muchas gracias Híjole pues un poco haciéndose bolas ¿no Carmen? Pues sí es que habla de violencia política habla de que se le vulneraron sus derechos políticos pero de manera concreta no pudo definir en qué momento se le violaron los derechos políticos ella dice porque me me mandaron a registrarme y me exhibieron entonces ahí y luego dice que quiere seguir sirviendo y que fue invitada por Morena a hacer la candidata pero después ya no quiere ahondar en el tema y dice que es de la electoral y entonces no puede hablar correcto pues Carmen pues muchísimas gracias por esta información finalmente ahí están las cosas en el Congreso del Estado las diferencias que hay entre dos diputadas una que se dice violentada la otra que finalmente fue condicionada ya perdimos ahí a Carmen pero bueno llegamos al fin de este enlace telefónico pues así están las cosas y y